...de breve, porque ya la innovación está por organizarnos y gracias a la policía que nos dio en un centro de la fecha, a la maestra que es mi maestra desde la secundaria y ya fue la que me dijo, pues, para desearles, así es que gracias a ella que entré a la carrera de infantil, estructura y grabado, hice la carrera donde soy instructor y pues siempre gracias por la de la población y me dio a los efectos especiales de cine, y gracias a eso, gracias a los artistas y a todos estos magníficos talentos mexicanos que están compartiendo con todos nosotros, sus obras están aquí sin vida, pero qué mejor que traer a Leonardo da Vinci en persona para que haga esta inauguración junto a cualquiera de ellos. Adelante maestro, por favor, un aplauso para Leonardo da Vinci que está con nosotros. ... ... ¡Máscara! 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 ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Un fuerte aplauso! ¡Felicidades! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos a la actividad! Gracias. 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 Hola. Gracias. 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 Gracias.